Mira, mira, un pantalón de oro, ya está El de naranja, el de naranja El de naranja, el de naranja, que hace, tío, que hace Hay que ir a por el de naranja, tío Que hace yendo de naranja, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? Es que... Mira, mira cómo va en eso ya, tío Vámonos, si tú vas... Mira, el de naranja, el de naranja El de naranja, el de naranja El de naranja, el de naranja, todo por culo El de naranja, el de naranja Le he matado, le he matado ya, eh Mira, mira, ves a ayudarlo, ves a ver ¿Ves a verlo? A ver, a ver Ese no tiene vida ya, eh Hay que ir a por él Hay que ir a por él, ten cuidado con los del otro lado Espérate, espérate, hay que crucer los del otro lado Avísame, avísame, si me tiran algo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, el de atrás, el de atrás, el de atrás Cuidado, que te vas a caer, que no tiene bloque detrás Que no tiene bloque, niño Oye, yo voy a por este, tío Yo hasta resistente, ¿qué es eso? Me está molestando Oye, te piensas que tú eres el único a quien se quiere ponerlo con el arco Es que sabes que pasa, que como este no Es que me caigo Oye, no sé, es que es pesado, eh, tío Ya, 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 tiene un canal de YouTube It's mad Estoy, le estoy hinchando, le estoy hinchando Le he pegado tres flechazos ¿Sí? Venga, otro Hinchale, hinchale, hinchale Es posible, estoy cogiendo, estoy cogiendo No puede salir, no puede salir Sigue, sigue, sigue No Cuidado, cuidado, cuidado Nada, 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 no tiene angulo No tiene angulo, no tiene angulo Falla toda, falla toda Menos mal que los del lado están haciendo una casa increíble Cuidado, cuidado, cuidado Pal canal, pal canal dirá Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god Oh my god Oh my god por aquí. Ojo, que rompe la mesa, que rompe la mesa. Que rompe la mesa, niño. Me pillo el kit del arquero y reventamos, eh. ¿Qué ha tocado, Opeo? Con mi nueva pantalla, chaval. Madre mía. Pues nueva pantalla, nueva victoria, ya lo sabes lo que dicen. De pantalla. Voy, voy, voy con vosotros. ¿Qué hace este? No tengo espada, que no tengo espada. Vete, 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 Cruz. Venga, tú en casa. Y me pongo sonido porque lo tengo súper bajo. ¡No! ¿En serio, tío? Le he tirado, le he tirado para abajo, le he tirado para abajo. Grande, grande, grande. Sí, pero queda otro, queda otro, queda otro ahí. Mira, mira. Voy a intentar con las flechas debilitarlo. Ulo, ulo, cómo lo pongo, cómo lo pongo. Mira Minecraft, Pedro. Mira Minecraft, Pedro, qué bueno es. Vale, vale, lo he debilitado, lo he debilitado. No tengo vida, tío, no tengo vida. Un poco de comida, por favor. Vale, vale, viene este, viene este, ayúdame. Vale, le he caído un toque, le he caído un toque, al Iron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. ¡Woo! Hínchate, hínchate, hínchate. Hínchate, hínchate. Lo que se está liando. ¡Corre, corre, corre! A por este, a por este ahora. A por este, a por este. ¡Que no tengo comida! ¡No tengo comida! ¡No tengo vida! Matalo, 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 chaval Como te llames Vamos Vaya partidaza, niño, te están marcando, chaval Uff, uff Quedan dos y yo creo que están afk, eh Hostia, tío, pues eso sería una linda noticia Mira, mira, aquí hay uno Lo hincho, lo hincho, lo hincho Una Dos Dos, Gru, rematas Lo hincho yo, lo hincho yo Gru, te dijo a ti Venga, por debajo Por debajo, como te gusta por debajo No se la esperan, no se la esperan Hostia, hostia, lagazo, lagazo Espérate, no lo mates, no lo mates Lagazo Pero si está aquí, si está aquí sin nada ¿Qué haces tú? Le doy con la zanahoria, le doy con la zanahoria No, no, me está pegando lagazo Toma, toma, toma Con la zanahoria, con la zanahoria Ahí está, pa' abajo Hostia, está niendo Mira, hay que ir al centro directos Directos Sí, sí, sí Directo tú de center Mira, tú, ir al centro Yo voy limpio los cofres de aquí Es que no tengo ni cofres, tío Joder, yo tengo que limpiar un bécil Y también los cofres, ¿sabes? Tío, solo me toca arena, tío Vale, puedo construir, ¿eh? Construyo, construyo, construyo Ves al centro, ves al centro Oye, nuestro compañero es un pringao Y abre cofres sin coger las cosas Joder, me gustará, tío Cogerá las cosas normalitas En plan pecheras y demás Sí, sí, pero no se cogen los ticos ni... Ves al centro, ves al centro Sí, sí, estoy construyendo ya Vale, vale, vale ¿Ves ahí o no? Sí, 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 estoy yendo yo contigo Yo estoy cogiendo los cofres de la isla Y vengo Vale Es que está nuestro compañero peleando ahí solo, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Vamos, compañero! Yo te apoyo ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Periberto! Pero está loco, tío Ven, 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 por aquí Ven, ven, ven Vamos a matarlo A la derecha, a la derecha, a lugar A lugar, a lugar Crack Vamos, vamos Pero es buena idea, ¿tú crees? Sí, 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 sí Que es uno, es uno, es uno, es uno ¿Ah, es uno, es uno? Sí, sí, tanto, tanto Vaya encerrona, vaya encerrona Espera, estoy fuera ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Está acojorado, está acojorado, tío! Si intenta escapar, le hincho Cuidado que escapa, ¿eh? No, 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 no lo va a hacer ¿Seguro? A ver Ahí está, ¿ves? Vale, vale Sigue aquí, sigue aquí Me quiere tirar, me quiere tirar Y no lo consigue, no lo consigue ¡Por la espalda, por la espalda! Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Joder ¿Pero qué hace solo? ¿Por qué sigue solo? Eh, yo no tengo comida, tío Pues vamos, seguimos, seguimos Vamos, te das suyo Si no tendrá vida Eh, no, no Están los suyos también Están los sus compañeros Y yo no tengo prácticamente protección Espera, voy a hacer algo Espera, que te la juegas Madre mía No, no me jodas, Juan Lo he vuelto a hacer Sí, 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 sí Vení, vení, tío No tengo protección ¿Qué quieres que la hagas? Si no tengo protección yo Pues nada, nada Vamos a jugar A ver, tengo un arco Voy a ver, voy a ver qué puedo hacer ¿Vale? Fuego de gestión, fuego de gestión ¿Vale? Están cubriéndose, están cubriéndose Están un poco cagados Sí, vaya, un poco bastante ¿Qué, tío? Dios ¡Míralo! Dios ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tantos dos? Vale, voy, voy, voy Voy con vosotros Es que sin protección de mierda, tío Me mata, me mata, me mata Abajo, abajo, abajo No, me quemo Me muero Sí, sí, sí Te pilla, te pilla con toda la Vale bien Bueno, sois tres contra uno Sois tres contra uno Me hincha la cara, me hincha la cara Dios Lo tenéis ¿Va bien o que hay en el alabita? ¿Va bien? Acabo, 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 acabo Mata, me mata, me mata Abajo, abajo Abajo, abajo No, me quemo Me he muerto Régen o que las ve? ¿Régen o que las ve? ¿Régen o que las ve? ¿Régen o que las ve? ¿O que las ve? ¿O que las ve? ¡Gracias!